San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la Iglesia clama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. José, Hijo de David, justo y fiel esposo de la Virgen María, Dios te eligió para ser su custodio. Mejores brazos no encontró el Señor. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la Iglesia clama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. Tu ejemplo fuerte de un gran amor a Dios. Paciente y noble, prudente y casto, Señor, Dios en ti virtudes derrochó. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la Iglesia clama tu divina protección. 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 No sé, no sé, no sé Y la patria sería hungría, un día no ser humillado Y la patria sería hungría, un día no ser humillado Y de lo que era un contadoralismo de nuestra paz De su amor, su deseo Y de lo que era otro, a quien nos ven ¡Gracias! 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 Nosotros decidimos leer una frase de Jesús, el pastor. Este es el sacramento de nuestra fecha. ¿Por qué decimos esa palabra? Porque nosotros creemos que ese pan, que ese pan es bien. Que ya de la gracia de Dios se convierte en la sangre de Cristo. En realidad, todos los académicos suponen la fe. Porque yo creo que Él los instituyó y que Él lo quiere como medio para que nos ampliemos y nos abrimos. Quiero decirle a dos académicos principalmente. En realidad, la presencia de Jesús, y que requiere también la fe. Y en el sacramento de la revoxenación o concesión. No sé si creen acostumbrados con la fe. Si no lo hacen, creo que tenemos que humildemente reconocer que necesitamos y que debemos nosotros acercarnos a ese sacramento. Porque a través del sacramento, nosotros recibimos el perdón de Dios. ¿Qué es lo que Dios le perdona? ¿Qué es lo que Dios le perdona? A través del sacramento? Es el que. A quien antes, dentro del pecado, decía Jesús a sus apóstoles, le quedará perdonado. Entonces, el sacramento de la revoxenación es importante para que esas madrugas de Dios, para que ese cabrón de gracia que no le quiera negar, encuentre una tierra que le repite. La cuarentena es como lo que hace el agricultor que primero prepara la tierra. Cuarenta días preparando la tierra, removiéndola, quitándole la amaneza, las piedras, los montáculos y todo aquello que puede impedir. Que realmente yo reciba la semilla del reino y la semilla del amor de gloria, de la palabra de Dios, para que ella empiece a reinar y empiece a dar los frutos que se requieren. Prepararnos, preparar esta tierra, en nuestra vida, recuerden que también nos lo dice Jesús a través de la palabra del Centrador. Después de mencionar varias tierras o lugares de piedra, de camino, de espinas, que no apoyen porque no están preparados para eso, la semilla. Habla de la tierra buena. Entonces, si estamos hablando de recibir el don de Dios, el don de la fe, el amor de Dios, para ello, tenemos primero que preparar el corazón para que eso venga mi corazón y venga mi vida de manera totalmente con ella. Tengo que preparar. A ver, ¿qué hacemos cuando vamos a lavar? Primero pensamos que solo con la pinta no se le da un vaso. Hay que remover todo el jabón especial para la parte, lo vamos a decir. Ni siquiera vosotros, pero el jabón alemán, como son jabón apropiado para quitarle la luz, la suciedad, los platos, a las páginas, a las ollas, a los vasos y dejarlos perfectamente limpio. Y hasta que tan limpio, ahora puedo poder en esos recipientes algo limpio, un alimento, agua y otra cosa pasa. Antes de que la gracia venga a mí, primero tengo que remover esos pecados que están en mi vida y tengo que arrancarlos y tengo que fijarlos. Entonces el sacramento de la confesión es importante. ¿Por qué? Porque arranca el pecado, lo guida y me prepara para recibir la gracia, me prepara. ¿Por qué? Si ya eso lo desvijo a tener más fe toda la vida y abrir totalmente al amor y al amor de Dios. Hay personas que dejan que el tiempo no tienen interés tratando de confesarse. Y piensan que pueden confesarse a los dos años o a los cinco años. No importa, mientras no vean. Estas personas que dicen que no tienen pecados también. No me voy a dedicar a los precios porque sería raro, ¿verdad? Pero la verdad es que todos somos pecadores y hay que arrancar de nosotros el pecado. Porque el Señor no tiene sándanos, porque el Señor no tiene para Él, porque es un pecado para Él. Somos pecadores y la tierra. Conconocarnos en la posición de criatura. Que abogamos, que glorificamos, que bendecimos, que ponemos en la masa de Dios todo. Que en nuestra vida es siempre orientada en nuestra vida del creador. Esa palabra no tenemos que tener la persona que pude ante Él. Él es mi creador. Él es mi Dios. Yo soy su propiedad. Yo soy de Él. Me pertenezco. Yo es. Mi vida es suya. Y por tanto, que nada, lo que quiera. Pero también que nada, lo que quiera, es esto que requiero para recibir la gracia a Él. Para la ilusión de los pecados. Esas cosas que neutralizan ser santo. Que neutralizan ser carne a Él. Que neutralizan estar bien. Esos papios. Hay que evitarlo. Alguien puede decir. Pues si acabas de entrar a una vestida. Hacemos una celebración de la Iglesia. O la ordenado de confesión. Y entonces, le hacen el renuevo del pecado. En primera lugar, muchas personas no llegan al tiempo a Pisa. Ya cuando llegan, se aparecieron a la voz de la Pisa. ¿Cuándo se dice que está en el ambiente? Pues porque a Pisa. En ese momento. 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 Que puede ser eliminado. Que puede ser eliminado. Los pecados. Pequenos. Y con dependencia. Y con malación. Y con un acto. De condición. Puede ser. Revolido. De nuestra vida. Pero también tenemos. Que se puede poner de otra parte. Eso que. Lo digo. Para mí. Que sepa un hipote. Que yo la perecha. A la mitad del mismo. Si no. Uno y todo. No tengo que prepararme bien. Tengo que ir. Pero. Es conveniente. Porque. Por lo menos. Un papel. Mínimo. Si no tengo cuidado de la verdad. Mínimo. No es mínimo. Debe ser mucho más grande. Y los grandes santos. Lo hacen. Lo asignan. Con mucha confianza. Con mucha confianza. Con mucha confianza. No digo que todos. Algunos no. Algunos llegaban. A ese punto. Pero claro. Se requiere hacer todo. Se requiere. Una cosa. Para poder. Pero es importante. Bueno. Para que el Señor. Lo incluye. Recuerde que ahora. Tengo. Un auxilio más. Que es. La circunstancia. Que se estamos ofreciendo. Para que. Las pecadores. Más que las pecadores. De nosotros. El pecado. También. Conquiste. Las. Huellas. Del pecado. Recuerde. Lo que vamos a hacer. Más profundamente. Pensaba en la realidad. En la primera. En la segunda. En la segunda. En la segunda. ¿Verdad? Estas son. Las. 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 colectivos, algunas cosas, ¿verdad? que se refiere a eso así que ahí no sé cuándo salieron porque se van a recantar y se alcanza para poco y si no alcanza, casi y si no van ahí y vienen los esposos una para dos si vienen las mamás y la hija una para dos no se ve ahí ellos se ven, ¿verdad? la otra cosa es que en relación a sacramentos de la cristiana hay personas que no van a hablar de sacramentos de la cristiana ¿y qué tiene que ver de la cristiana? pues tiene que verlo todo porque en la cumbre en el centro de toda la vida de la cristiana ¿le obedecería una nación de la oración? ¿le obedecería que es exactamente el mismo sacrificio de Jesús? ¿le obedecería la cruz? toda la cruz de Cristo su pasión su muerte y su resurrección se hace presente precisamente la cruz de la cristiana ¿qué va a hablar? ¿qué va a hablar? mi no te va a hablar de su nada ya todo tiene su valor pero ¿qué tiene su valor? mil rosalos o mil ya tú no se te va a hablar de su vida ¿qué va a hablar? ¿qué va a hablar? ¿qué va a hablar? ¿qué va a hablar? sin duda y nada lo otro claro que es la gente de la cristiana y tenemos también que aprovechar estos momentos pero lo que yo digo es que debemos atacar la vida de la persona de una familia en todo lo que yo diría tiene que estar nuestra vida en el centro de las circunstancias de la vida de la vida y quiero decir con eso el hermano si es un día domingo ese día dominus 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 significa Señor vía con el salvador para el Señor ese día voy a dedicar a lo que pasaba con la vida el que te lo da a Dios y le da a mi mamá en el fondo de eso como el que te lo da a Dios viviendo bien en la familia en el que se diría también momentos de la suerte momentos de la suerte para vivir que bonito sería que bonito sería que toda la familia que te sienta allí en el que a un hijo o en el que a un hijo eso se le da a Dios porque toda la semana toda la semana en el que está llegando en todo el mundo en el que existía ahí está el centro de toda la semana y si solamente tengo que ir los días domingo a misa solamente conmigo es importante si tengo que ir y si sé que ir se está siendo actual presente el mismo sacrificio de Jesús en la cruz y que lo que no me está otorgando a través de la lectura es su amor su reflexión su salvación entonces porque les aprovecha esas oportunidades que tenemos que dar lo que voy a entender es que hay un lugar donde no hay ninguna tensión como él alguien no puede trasladarse kilómetros o kilómetros de un lugar de la obra eso es terrible hay un hogar en casa hace como una comunión espiritual eso es terrible hay celebraciones de la palabra también pero teniendo la oportunidad conozco a esa persona que vendiendo a la gente de la iglesia está en su casa no avisa que son las comunes y dice que tiene fe eso es el que tiene y que se va a la gente de mi casa a la cruz y voy a sacar una mesa de la cruz y lo que se tiene que parar que no va a matar mi sangre bueno como ustedes no conocen así cuando yo hablo sin conocer me voto a la vida porque hablo porque estoy aquí en crecimiento y me voto porque nadie me puede decir me está diciendo como estoy diciendo con todos que no me dijeron también ahí es lo que también tengo en eso mismo porque eso también va de Cristo para mí pues a los sacerdotes también que nos han esperado de ser verdad como también también es posible y también lo que no es posible no es ni la nueva que vea sino con todo el que no es posible que no es posible que no es posible que no es posible y tenemos que estar interesados también nosotros ya entonces ustedes también tienen que tenerlo como ser lo fundamental de Cristo como ser de Dios de toda su vida en la Santa Misa se actualiza el sacrificio de Dios de Cristo es el memorial de todo el misterio pascual el misterio pascual es pasión muerte y prostitución en el ser dentro de todo en el día sábado que se aproxima verdad y en la como se viene la parte central de todo lo que vamos a vivir y en donde alcanza todo al pase es es ahí la pasión muerte y la excepción del reto de Dios de Cristo la ascensión pero todo esto tiene que ver fundamentalmente con el amor de Dios la cruz de Cristo es el amor de Dios la cruz de Cristo no es un cintiagón que que no de Dios la cruz de Dios de Dios la cruz y en el corazón que dice Jesús que es para la palabra como que me dejó la mesa no me digan que lo estoy diciendo al tener que ir con la cruz más que la columna más de grado de metal nos llevo dentro la cruz en vida es decir estoy siendo crucificado con Cristo al tener que ir con la cruz y a mi salero mi feo y la eucaristía es donde está la cruz de Cristo es donde estoy acompañando a Jesús en su cruz el que quiera seguirle que denuncie a sí mismo a todo su egoísmo a las perrovelas también y a las aficiones que tenemos muchas veces uno viene el poder y otro viene el poder y otro viene el poder no porque sean quizás malas sino porque son más importantes porque son más importantes porque desplazan las cosas de Dios porque no hay un hijo para Dios entonces aquí tenemos fe decimos que queremos el Dios y desplazamos a Dios y lo evitamos de nuestros espacios de nuestros lugares no nos permiten no nos permiten no nos permiten que nosotros somos los que evitamos con esos contratos que en realidad son verdaderos en situaciones que se hacen más tarde la hacemos la hacemos a la materia para poder dar paso de crecimiento esa columna es de la que vivía porque todos los que vienen a seguir y me denuncie a ese mismo que todos esos cruzos ¿quién? ¿quién es eso? ¿por dónde es esa columna? aquí ¿qué sucede en la trayectoria? ¿ustedes saben lo que dice en la trayectoria? ¿qué sucede en la trayectoria? ¿qué sucede en la trayectoria? ¿qué sucede en la trayectoria? no por tierra sino porque él se hizo un mundo ¿cuántas veces en él no se escapó? ¿cuántas veces en él no dijo no, no hay nada que ahora pero en un momento que él decidió sí, ahora sí que la vida y él voluntariamente dijo a los otros con la vida ahí no trabaja Jesús el sacerdote porque él se ofrece es víctima porque le da a su sangre en su propia sangre en la cruz lo verifica no es porque también ha cambiado el sacerdote pero lo verifica es ciertamente pues eso es realmente ese mismo valor del derramiento del sangre de Jesús que fue para purificarnos para lavarnos del desgraciado para limpiar de todo muerde la cruz manifestando su abogado se cree y el oro la base de la cruz esclama padre perdón porque no sabe lo que hace y poco más de destruir todo lo que está conmigo Jesús ha explicado según la voluntad de su padre la santa misa es el sacrificio de su cuerpo y el asamio de Jesucristo que se ofrece a Dios por mi imperio de sacerdote en el monja y renovación del sacrificio de la cruz la santa misa y el sacrificio de la cruz son el mismo y el único sacrificio una sola vez murió Jesús una sola pistilla una sola pisa pero que se viene perpetuando que se viene haciendo presente al largo de todo este mundo a pelear a los otros entonces una pistilla no es una repetición como que se de nuevo se de nuevo se de nuevo aquello que sucedió la palabra de Jesús que sucedió una vez para siempre simplemente se viene a ser presente a un lado de todo pero que el mismo sacrificio de Jesús y el mismo total de amor total de redención se nota en el sacrificio local hay dos cosas que se van a ver en la energía que el papel es el sacrificio hay otra cosa más pero que se va a ver que el amor le ofrendía es banquete porque el se lo da con el dinero pero también es el sacrificio porque el se está sacrificando y se está ofreciendo la única víctima perfecta para la palabra del padre porque la comenta nada no solo es el sacrificio que nosotros le sabrán a Dios nosotros el Señor le vamos a ofrecer hay un que nos ponemos ahí un pasacetito de Jesús mientras dice ella nuestros pecados nuestras pequeñeces seguramente todo está conmigo por el padre por eso que dio la vida con nosotros en la iglesia esto es lo que estamos diciendo que bien dice verano que nada es para la iglesia entonces precisamente es ahí donde tenemos que que ver nosotros lo que lo que sucede pues aquí vamos a ver como Cristo acá aunque no la parte de la congelada en el abrigo de la sangre como de Cristo que estuvieran clavando de la sangre de la sangre como que Cristo aquí también nos estuviera insultando de la sangre como que Cristo aquí mismo también nos estuviera lavando de la sangre como que a Cristo también aquí nos estuviera insultando insultando y deslazando por eso desde antes de pensar en la energía como que este recuerdo congelado de los mostrando la madre que dio a la vida que dio a la familia de nosotros y aquí también la continúa dando por nuestra salvación inmerecialmente que sepa sepa que a todos nosotros que dice la carta de San Pablo de los hermanos todos nosotros ya estábamos de nada todos toditos toditos sin excepción nadie puede ser no yo lo diga perfectamente el poder de eso no nadie todos en otras palabras nos merecemos nos merecíamos felicitaciones la condenación de él no estaba muy sin no para eso pero hay un que no deja hablar y dice que no 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 Nadie tiene mayor amor que el que da la vida a los hermanos Entonces, tú mismo que te da la suerte de vida Claro, uno que vida de una bautista solamente imán Pero ahora es que vida de la fe Y entiende que el amor de Jesús es dar la vida Y dar las cosas Se les indica Por eso Jesús cuestiona el amor del mismo Pedro Pedro, que amas Porque eso es el amor que da la vida Él, el discípulo, el apóstol, que da la vida también por Jesús Y la verdad, justamente por Jesús No la vamos a dar Y nosotros, decir que amamos a Dios Decimos, decir que amamos a Dios Que da la vida por el Señor Que da la vida Estamos hablando de nosotros de la vida Estamos en esa negociación también No necesariamente hasta que sea La de la baja, la de la baja, la de la baja Hay muchas cosas de la vida Decidiendo de nuestras cosas que son egoístas Ahorita decida de las cosas Pero la gente es negro Esta persona que necesita Esta madre que tiene baño en su hijo Que no tiene un bocado para tenerlo en la boca Y muchas veces nosotros Y muchas veces nosotros No favoramos Ahí está Ahí sucede la cosa Y no nos da la pena Que ahí está Jesús Y mi cruz va a ser Quitarle mi egoísta Y sentir a esta persona Y sentir a esta persona La lectura de Ayer 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 Porque tuve hambre Díde de comer Porque tuve sed Díde de beber Porque estaba en la cárcel Porque estaba enfermo Y me fui a saber ¿Pero cuándo se llaman? Yo les voy a decir Porque cuando hicieron Uno de ellos Díde de comer Aquí en la convivencia ¿Eso qué significa? Eso significa De que el camino de la salvación Y el camino de la sed Es tu hermano Necesitado Y lo encontramos también Bien y claro Entre otros Entre otros En la convivencia Que uno nos deseaba A la medicina ¿No nos llamamos A la medicina? A la medicina Porque no a la medicina El camino Una de las presencias De Dios Es el hermano Necesitado El hermano Necesitado La persona Necesitada Entonces Asociamos la medicina Con la vida Con Jesús Y con Jesús Y con Jesús También a los hermanos Allí estamos juntando a todos Porque Al vivir de hoy en día Estamos nosotros Uniendo a un apóstico En el mismo tiempo También estamos Preparando Nuestros corazones Para que Dios También Nos ayude A hacer su apoyo Nos ayude Nos ayude Nos ayude Nuestro En el instrumento De Él Nos dé la fuerza Para asumir la cruz Para tomar la cruz de Gabriel La cruz de Gabriel La cruz con mi esposo Con mi esposa Con mis hijos Con las personas Que me rodean En mis comunidades La cruz de abrazados La cruz de abrazada La cruz de abrazada En una misma No podemos decir Esto no tiene nada ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me interesa? Yo mi esposo Yo conmigo Yo conmigo Yo conmigo Mi relación con Dios Mi relación con Dios Es replicada Solo mi interesa La relación con Dios Y ahí Y ahí Y ahí No, no, no Eso no puede decir En toda la calle Desde Antes de Jesús Antes de Jesús Muy bien La cruz No han preguntado A todos Y le dio La última La cruz de abrazada Como aquel que sabe Que vamos a ir Que se sabía Que va a poder De matar ¿Qué le enseñó? Ámbles Los otros Los otros La cruz La cruz La cruz La cruz El Señor Le enseñó A la cruz Le grabó los pies Y le digo Así como Le grabó los pies También ustedes Tienen que grabarse Y por qué eso ¿Qué tiene que ver Con la tierra? ¿Qué tiene que ver Con la tierra? Porque todo eso Se junta Todo ese padre Es un hijo Porque eso es el foco Cuando está Entregándose Sacrificándose Jesús Va a derogar Todas nuestras miserias Y todos nuestros pecados Los va A subir El hijo Y el Los va A Perdonar Pero al mismo tiempo Nos va a dar la fuerza Para que nosotros Sepan Amar Y María Decía que no El poder de la fe Y en que María Cuentaba sobre ese Poder de persona Que nos fundamos A ser mejor Que nos ayuden A entender María repistía en la cruz y a la edad nos llevaba también con la acción de Dios María presente en la cruz María presente en la cruz María está presente en esos momentos importantes de la vida de eso que Jesús quiere dar la bondad no podemos ir a acoger a María en la cruz todo esto que nos damos solamente podemos entenderlo de la fe, aceptarlo de la fe pero María, podemos obtener la certeza de que ella, tan excelente madre nunca nos enseñará algo que pueda debilitar a la madre sino algo que nos puede fortalecer y imagina poder crecer y imagina poder con nosotros encontrarnos con Jesús encontrarnos con la cruz y entender que la cruz es necesaria es esencial, es fundamental para vivir en la vida una vida en calle, una vida ocupada una vida perezosa, agregada una fe de guía recientemente el Papa con una fe perechosa no nos conoce nada le damos una fe en la cual a sus manos la cruz nos recolectamos una fe dinámica fuerte una fe de terror pero sin la cruz que nos Bellos es imposible ojalá poder ver la hermana que fútamos amarilla y del amor no tengamos la fe porque Señor podamos caminar y cada día es que les sacamos Dios los bendiga ¡Gracias! 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 El Episodio de los Romanos, capítulo 8, 12. Antes bien, había recibido un espíritu de hijos a los amigos que nos hace exclamar, Abba Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también en el Eterno se desean de Dios y con el Espíritu de Dios. ¡Vamos al aplauso para esto! Así que, si somos hijos del Rey, no somos cuerpados. Pero no somos un padre, no somos un respeto. ¡Amén! ¡Amén! Entonces, nos vamos a poner de pie, y vamos a acceder a los amados, y vamos a pedir que ese espíritu de Dios se pose, y que necesitamos una experiencia como nunca antes. Pero miren, el Señor quiere hablar de ese espíritu y en verdad, nuestros labios para afuera. Sino que abra completamente el corazón. Así que vamos a cerrar los ojos, vamos a alzar las manos, y nos muera la apertura del corazón que estamos entregando al Señor en este momento. Ven el Espíritu Santo, ven para la Virgen Divina, ven el Espíritu de Dios, ven el Espíritu del Padre, ven y manifiestra en este momento, en este lugar. ven el Espíritu Santo, ven al Espíritu Santo, ven el Espíritu Santo, ven el Espíritu Santo, ven y alante a ese espíritu, alante a un viento de vida morida, una esperanza nueva, un renacente. Ven, Espíritu de Dios, que se sienta tu aliento, que se mueva el viento, que ayuda a mirarlo, Señor. Ven, Padre bonita, bonita, que mueves a tus hijas, que volvieras a tu comunidad. Que volveremos a cada uno de nosotros para tener esta tarde un encuentro personal, un amor de los amores, que en los corazones cerrados, hoy será ahora. Ven, a todo el mundo se descarga, los ángeles, los ángeles, principados, todas las mediaciones, todo ese tránsito que el fin de esta tarde es pena. María hermosa, María hermosa, María hermosa, hermosa madre de Dios, hermosa madre en toda la vida. María hermosa, serán de yo. Y con tu nombre hermosa, la mamá de nosotros, invícanos a esa experiencia de amor con tu niño Jesús. Señor, la bendita, si no lo puedes hablar. Señor, la Santa María grande, ven, 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 se ven, para que no haya interrupción, para que la palabra de la madre y la madre y la madre, y la madre, y la madre de la madre y la madre, y la madre, y la madre, y la madre. los amores. Díganos a la familia, mamá, hermosa, que venga el perrito de crecer esa esquina de este gimnasio, que se convienta en una tierra completamente gozada del Señor. Perdóname, Señor, si eres el mar, que unas veces tus hijos hemos fallado, pero hoy, Señor, le pedimos que reyes en ese lugar. Y San Gabriel, enséñalo con tu bendito, mamá, e impígalo a venir a con nosotros. El Espíritu Santo, que nuestros corazones alquilen y se abran a la gracia de ser hijos del Rey. Y que hoy tengamos un encuentro como nunca antes conmigo, papá, que hoy nos vamos a decir, papá, padre, papá. Papá, llevaba tanto tiempo porque no te conocía. Mejora que conozco y darle persona un distinto color, un distinto amor, porque me entiendo que no soy solo. Ahora me entiendo que soy mi padre, aún por tus pecados y mi gratidad. Bueno, me entiendo que voy a ir con tudenos, que tú me amas, Señor, y ya encontrabas un hijo, mi hijo de nosotros, y nos detrasaste en tu corazón. Ah, papá, que ese pueblo nos ventila en ese momento. Ah, papá, que ese pueblo nos lo perpila en ese evento. Ah, papá. más fuerte que no nos escuche y no es el Padre que nos llama Abba, Padre más fuerte Abba, Padre en el nombre del Padre que nos llaman y gloria para el Hijo del Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María, la verdad que tú regalas por nosotros santo se regalas por nosotros Amén 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 Primero, hermanos queremos pedir disculpas de Padre que se venga ahí en el Estevo porque es verdad que el Padre ya había por parte de la nación de ustedes saben que es encontrarse con el camino de la cruz este camino maravilloso entonces le van a disculparse estos estados cercanos muriendo para pasar por México pero pues en este momento no se cumple así que pedimos disculpas por eso y la gente les dejo mucho la razón por el que no son un municipio en este momento en este momento el Señor nos ha llevado a encontrarnos y a sentir una mano espiritual de ser como niños y por qué ser como niños porque tenemos un Padre en el cielo y es un Padre que nos ama y es un Padre que muchas veces no conocemos es el Padre que tiene una experiencia contigo es el Padre que tiene una experiencia y un encuentro de su mirada contigo porque en el momento que tú reconoces que eres hijo del Rey entonces tú vas a comprender que tu mirada está únicamente puesta en un territorio que se llama el cielo en la vida eterna los cielos y la tierra pasarán más mi palabra no pasará ¡Luyo Dios por esto! Y a reconocernos como hijos del Rey entonces podremos saber que no estamos solos en esta batalla y que somos el ejército de Jesús después de mi familia el honor que tenemos que haber sido elegidos como padres de la Iglesia católica apostólicos y román y reconocerse con todo el corazón en el alma de la fe ¡Luyo Dios por esto! ¡Más que vivimos nosotros! ¡Jesucrín y cuando nos envidió a cada uno de nosotros y nos llamamos a cada uno por nuestro nombre desde el momento que fuimos concebidos antes de que fuera concebido en el vientre de su madre yo ya te conocía y en el momento que experimentamos este amor inmenso infinito del Señor que muchas veces no nos vamos a comprender pues ¿cómo nos vamos a comprender el corazón más únicamente que el Espíritu de Dios puede ser poco a poco comprendido porque si en su mandamiento no me hará descortar las cosas llamar a su crónico como el divino ¿cómo vamos a comprender este amor inmenso de amor si no nos sumergimos en tus brazos como niños? porque el momento que yo sé que tengo un padre sé que soy hijo por lo tanto como aprende a las comunidades del llamado que me hace y es ser como un niño Mateo 18 dice solamente los que son como niños encararán el reino de los cielos y no ¿quieres estar? ¿quieres estar? ¿quieres estar? ¿quieres estar? y entonces este llamado que queremos hacer en este momento es ser como niños ¿y qué significa ser como niños? pues yo creo que en este en esta parte tenemos que tenemos un poco esa un la familia de la sangre en este niño que podemos ser en el que se salió a la familia para morir hasta el Espíritu Santo en este niño lleno de la iglesia en este niño lleno de pobreza en este niño lleno de nocesa en este niño lleno de la iglesia para su madre para su padre en este niño que se iba a ver en el templo gran en el templo 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 inocente que perdonaba y amaba y amaba pero nadie pero nadie llegaba y es que que conocemos en el templo en el templo en el templo como él como él y ser cercano por su divina infancia hermano porque únicamente siendo comuninos extraemos los índices a uno de estos cuando estaba patria que me dice de beber cuando estaba patria que me dice de comer cuando estaba de sude que existe eso no existe a uno de los más pequeños y cuando nos hacemos con los niños empezamos a comprender que tenemos que nacer de nuevo y que es eso de nacer de nuevo para recuperar que lo demos a Juan 3 entonces tenemos que llegar de regreso con el día que hay de nuestra mamá para nacer de nuevo tendríamos que nacer del alma y del espíritu amén 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 y entonces Cristo nos va a dar una oportunidad en el nombre y el eterno presente de Dios el Señor nos regala para presentar a una mamá tenemos mamá tenemos a María tenemos un padre que no somos un puestado amor el el ejército de Jesús no está solo tiene una capiscana y es David y María que vamos a dar un aplauso no será no será que debemos conocer a mamá que tiene un vientre espiritual maravilloso y que nos quiere hoy tomar de la mano para que también nos encontremos con su inmaculado corazón y podamos no solamente enfrentar la cueva sino que adentro que se entre en los brazos de mi mamá que se entre en su corazón que se entre como en mi y decir a mi madre quieras desde luego tú eres como madre así como no pasa Jesús así como no pasa tu vientre o no pasa por amor así yo también quiero educar y quiero ser alabado y quiero ser purificado y quiero ser sanado y querida y quiero ser restaurado y quiero pedir perdón y quiero perdonar como el Padre nuestro perdón así como nosotros perdonamos a los que nos ofrecen no será si agarramos de la mano de la piel que es sensiligual le diré que en ese estado de la piel nos damos las cuentas para hacer de nuevo para hacernos unidos a través del perdón en el tratamiento de la reconciliación ¿saben? el Señor no nos va a dar la oportunidad de trabajar en la obra para que yo ya se trabaja en casa de vida y lo único que pensé que hacer es que no me se trata de casa de vida pero han sido madres que quieren abortar a sus hijos para un hombre para un hombre para un hombre que ha sido tientas a sus mamás desesperadas que quieren asesinar a sus hijos a sus hijos a sus hijos a sus hijos que le entiende de su pecado. Pero de pronto su amada le llega a repetir a lo que es del Señor. ¿Y qué hace? Escucha el rey pastor. Pues dame los brazos a sus ovejas y deja las noventa y nueve porque ahora es la felicidad. Gloria a Dios. ¡Un aplauso para el Señor! Y en ese momento, María, la iglesia se ha usado en las puertas para buscar un sacerdote, un hijo de Dios que nos atrapa a Él y hacernos como niños y la patrullidad y pedirle que perdón al Señor por todos nuestros pecados, por todas las veces que nos han dado, por todas las veces que nos hemos coronado en Argentina, por todas las veces que nos hemos crucificado por nuestros pecados, porque Jesús es la tierra que pone la cruz por el cuerpo de todos nosotros y en esa cruz van todos los pecados de toda la vida, de todos los tiempos, y gloria es solamente por ti. y cuando nos arrepentimos de corazón, de manos de la Virgen María y vamos a pedir perdón, entonces nos damos cuenta que hay que sentarnos en la iglesia. ¿se puede imaginar que el verdad que el Señor nos está haciendo a guardar su iglesia? ¿nos tenemos que contestar? ¿vivir en una santa misa? ¿agravesar la puerta santa de la Padre 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 de la Padre? y la huelga del mercado desaparece y nos ponemos los tierros de bebé en los brazos de María. ¡Yo me llamo para mis hijos! ¡Tengo cinco hijos! ¡Yo me llamo para mis familias! ¡Se nos ha crecido para su pueblo! ¡Es lo que es que seamos más de las cadenas! ¡Es lo que es que seamos más de la Padre 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 de la Padre! ¡Es lo que es que seamos más de la Padre 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 Entonces Esas maneras Esas ventas Esas porquerías del pecado Que nos iba viendo Y nos va agitando Y nos va siendo Ciegos y ciegos y ciegos Y no podemos ver Que el pecado se vuelve Como padre o madre Que vivía porque ya no podemos distinguir Entre el pie y el mal Desaparecen Y nacieron otra vez El Señor es el llamado Más particular Pero es el llamado Más especial Pero ¿sabes qué? Es el llamado especial Para el Señor que nadie quiere Porque es el llamado De la cruz de Cristo Vamos a dar un aplauso A la cruz de Cristo Y en esos días He sentado Y alguna vez el Señor Me ha llamado A la cruz de Cristo ¿Sobre qué es el llamado? Jesús Se preparó Por un momento En el desierto Como es el estado Con nosotros ¿Este es el camino De Jesús? Y nosotros Estamos Para los pasos De Jesús ¿Sí o no? Sí Más fuerte ¿Sí o no? Sí Un aplauso Y en el momento Y en el momento Que nos encontramos En el desierto Para mí En un Jesús Que se preparó Para la desgracia De la sala De su padre Y llega Que sus apóstoles De aquí Y en el momento Que se cruza Nueve Y sus apóstoles Están dormidos No ha podido Ni siquiera Vigilar Y ver a perder Una oja Y regresa Jesús Se acaba Y se vuelve A morir Y sus ojos Estresantes Porque sabía Que iba a entrar Por esta maravillosa cruz Y sabía Que iba a matar Unamente Y en el momento Como niño Se vuelve Y va a matar Y va a ser Un apóstoles Que dice Despierdense Despierdense De caer Conmigo No verás Un apóstoles De nosotros ¿No? ¿No? No verás Que Jesús Seguramente Y viva La peoría Segura Viva Jesús Y de pronto Regresa Por el ser Y sus apóstoles Y sus apóstoles Encuentro Con Jesús Porque cuando yo Encuentro Yo no le condiciono Yo no le condiciono Esto sí Pero esto no No, 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 no Señor Yo me doy Todo Toda Me doy A ti Es el momento Hasta que el mismo Vive Que el mismo Encuentro 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 La peoría La peoría La peoría No la latía No la vota No la rechaza La peoría Y este Es el llamado Que Jesús Como niños Nos viene a ser El día de hoy Cada uno de nosotros Tenemos Distintas cruces De nuestra vida Nosotros mismos Somos una cruz Están pagos De la escritura Dejamos de hacer Lo que queremos Y teníamos Haciendo Lo que no queremos Cuántas veces En la mañana En la noche Que Dios Yo no me voy a De la calidad Ninguna Hermana Y en la noche Me digo Que la primera Que se va a faltar La calidad Que se va a pedir El perdón Cuántas veces La lucha Contra nosotros Quintos Contra nuestros Deseos Contra nuestra La carne Cuántas cruces Las enfermedades Las problemas Que vivimos Los dolores Cada uno de nosotros Hijo de Cristo Tenemos Una realidad Distinta Pero estamos Unidos En la cruz De Cristo Y cuando Nos convertimos En niños En la fuerza Por él Entonces Vamos a poder Comerar El rostro De Cristo En la cruz Su sonrisa En la cruz ¿Y cómo es esto? Pues es que Siendo como niños Confiaremos En el Padre Y sabremos Y sabremos Que no va a hacer Bien a nuestro corazón A nuestra alma Entonces Podremos ver Que esta cruz De mi vida De mi familia No es un castigo Es un verdadero Es un verdadero regalo Para mi santificación Así como La cruz Y visión Nuestro Señor Jesucristo Es un regalo Para nuestra Para nuestras almas Porque se abrió La puerta Del cielo Para nuestra salvación Cada una de mis cruces Pequenas o grandes Desprende Un sabor Y un cordón Para mi alma Que ninguna otra cosa Me la puedan regalar Porque de dolor Se nace al amor Porque cuando yo me encuentro Con mi cruz En donde puedo unir De mi la pared Con mi Jesús Que tú me trajo La humanidad No solo Miren Si a mí Te cuidaba Sino que El amor Se convertía En dolor Porque Él sabía Que aún Dándose En el corazón De Dios Que iba a ser En el mundo Que el mundo No lo iba a querer Recibir Entonces ¿Cómo se iba A convertir En dolor? De tal De tal En el amor Y no tener Como van Porque las puertas De los corazones Se cierran Y si hoy nos encontramos Con el amor A la cruz Entonces Podríamos ver Diferente Nuestra vida Nuestra vida Que se levanta De lo que Él vivió Y comprendemos Que estamos aquí Porque estamos unidos En una nueva cruz Y es la de Cristo Amén Y cuando comprendemos Que el Señor Nos ha sido llamado Fuera de la vida En esta Puebla Nos ha sido llamado A ofrecernos A nosotros mismos Por amor A Cristo A ofrecernos Por el hermano A ofrecernos Por el que sufre A ofrecernos Por nuestra iglesia A pedir Que este Espíritu Santo Reposo Y levante A la iglesia Y llegue una vuelta Más allá Para que se Manten Donde Estás caído Eso viene a través De la cruz De Cristo Eso viene a través Reconocer Que yo soy Un instrumento También Para que mi hermano Me da la luz Y tú eres un instrumento Para que tu hermano Me da la luz Y todas las alambra Descenderán Y como se Hijo Finalmente Que la cruz De Cristo Es dulce y No amarga Mi lluvio Es cuando Inmitar La iglesia Cuando la cruz Se lleva Con Jesús Cuando unimos La cruz Y me aparecía Entonces Mi cruz Tiene sentido Cuando la cruz Y Jesús Se une Entonces Mi cruz Me salva Por amor Por la Abraza Mi cruz Abraza A Jesús Por la Abraza Mi cruz Comparto Con el Espíritu A la Abraza Para la Abraza Para que Tiene Para que Alimpiado Por la Abraza Mi cruz Es ahí También Es 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 Abraza Es Es Margo Con el Acorn Va a Regresar La A Abraza Porque El Abraza Mi cruz Aquel Abraza En los Estados Que Tiene O No En los Abraza vamos a dar un aplauso a la cruz de Cristo este año 17 de junio todo esto que hemos compartido en este momento es el llamado a la razón que está haciendo el Consejo Nacional de la Iglesia a la conferencia discopada este año 17 de junio es el día en que estamos invitados todos los naicos de este país a unirnos ¿y saben qué? con el cantante de la Virgen María un aplauso para la Virgen María y entonces a prueba de la catedral de la Navarra nos uniremos en cuatro puntos al final del norte, del sur, del este, del oeste y saldríamos con el cantante de la Virgen María porque estamos con el cantante de la Navarra pero también vamos a celebrar Cruz de Cristo de Córdoba ¡un aplauso para Cruz de Cristo de Córdoba! ¡bueno! ¡bien! ¿ah? no estamos diciendo que vamos a agradecerle a la luz no sé, yo creo como las tres porque cuando perdemos ese día se despide y más como la gente puede hacer lo que perdemos que en el del tiempo no se pierde el atacado para tu ¡ah! ¡ah! vamos a ver el versículo en el del tiempo la Cruz de laсь que viene el atacado ¡ah! ¡ah! Entonces, en amanecemos las cruces de colores y caminamos de cuatro puntos cardinales y haremos una cruz para que el Padre bueno que esté en el cielo nos mire con misericordia, como siempre lo hace. Pero ¿saben qué pasa? Que ya sabemos que estábamos en batalla espiritual, ¿verdad? Porque eso se divide en la estabilización contra la carne y la sangre. Es como los municipados, los hostestados, los espíritus marinos que van por el mundo, que se han llevado a la misión de las almas. ¿Es así o no es así? ¡Amén! Y entonces, a veces estamos en su sentido espiritual, pues vamos a reconocer la maravillosa luz de mi vida, mi alma y amor que el Señor me está dando en este momento para yo ir a ofrecer la potabilidad de mi país, de las familias y de los que están armando el miedo con los que hacen la vida, los pueblos de los que necesitan carne, negro, sangre, son los niños de los que luchar con él. Y entonces, este año en diciembre de julio, tenemos como niños, es decir, si no vamos como niños, no podemos irnos a la tabla que se prevale el corazón. Llevamos las cruces, llegaremos a la cruz, en donde estará el Santísimo Espuesto, y entregaramos las cruces, unidos en la cruz del Cristo, tan picoros de Castanpero, unidos en la cruz del Cristo. Tal vez en este momento me van a dar como niña, pero ustedes saben lo que pasó con un pueblo de Israel, en el libro de julio de las Sagradas de la Cinturidad. Juan José, desde el que era el Cristo, tenían cientos y pequeños infantes, todos los pueblos de Israel estaban siendo destruidos, uno por uno, y en el trato de los pueblos de Israel, se agredió, se hizo como un niño, se agredió, pusieron rojos en su tierra, se pusieron señores en su cabera, y en el trato de Israel, ¿saben qué pasó? Por lo que se asustió, cientos de mil infantes que estaban en la montaña de la Cinturidad, se distanciaron, y el pueblo de Israel fue liberado. ¡Nadie lo tocó! ¡Vamos a dar un trato a esto! ¡Nadie lo tocó! ¿Qué pasa nada? Si vamos a decir, con mucha gracia, y están muchos puses que hay que ir a gozar, y muchos pudos desde mí, y la gente se mueve, pisando, poniendo al tabaco, y tú le decís a tener, y empezamos a ver los tiempos de Santísimo y decir, ¿Será que el Señor no puede traer cosas y gracias a mi alma, y al alma, de cada uno de mis hermanos, que pertenece a los pueblos de Dios? ¿Será que el Señor no puede traer cosas y gracias a mi alma? ¡Pregunto! ¡Pregunto! ¿Será que el Señor no puede traer cosas y gracias a mi alma? ¡Pregunto! 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 También la gente lelen, pero esta gente le 13os. Niño, ¡Dios nuestro Naceríno! Un consolaremos al sagrado corazón de Dios ¿sabes para qué? para que de nuestra pureza nuestros corazones y para que verdaderamente este pueblo esta preciosa Nicaragua este pueblo de Dios, esta iglesia pidamos este renacer y nos obligamos a los nuevos amados de la lectura de nuestra iglesia por eso hermanos para este 27 de julio que han acusado de la Santa Cruz Eucarística en donde tenemos invitados a la Santa Cruz para este 27 de julio invitamos al corazón a que cada uno de nosotros nos preparemos en este año jubilar viviendo las inculgencias oramos las manos en el purgatorio ¿cuántas manos nos están aquí esperando en nuestras oraciones? ¿y cuántas no tienen quien oren por ellas? es un momento de ir a apostar a los bienes santísimos hasta el abierto de la santidad es un momento de pedir a mi Señor un verdadero encuentro con el amor de los amores han acercado a la hora han acercado el momento de ver a Jesús de ver su voz en la provincia y de no vivir en la juventud en la juventud en la juventud en la semana santa como la que hemos vivido en el pasado es el momento de encontrar desde la luz de Cristo es el momento de entregarle nuestra voluntad y decirle tal y como es decir la vida es santísima fíjate ¿quién quiere decir a Jesús fíjate significa hágase así que les vamos a entregar la luz que ofrena para los compañeros ese día el 27 de julio y esta luz lleva la Eucaristía pero también lleva el corazón y el corazón es el entregado a Jesús en la luz por amor por amor así que le pedimos al Señor que venga y nos va a acompañar el Padre va a exponer a Jesús pero yo diciendo a los hermanos que si pudiéramos comprender lo que nos pasa cada uno de nosotros cuando vamos frente a la parecía o cuando nos comemos creo que nos moriríamos y bueno vamos a ver a alguien de nosotros a la forma de los amores dejemos que sus traídos eucarísticos gruñan con nosotros lleguen a nuestra sonida lleguen a toda la iglesia y recibamos a los reyes cuantas veces está sobrido y nadie que visita este es un momento para dar un paso más allá y convertir en un verdadero laboratorio carístico y adentro vamos a dar un plazo a Jesús y a la necesidad aplausos 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 y acá tenemos los de vamos a ver los de la encamplada la concepción los de la divina la providencia los de sacado corazón de Dios tampoco miren cuanta ausencia tenemos tenemos también el San Pedro Mozón el San Pedro tenemos aquí el Mozón de San Agustín de la asunción aquí de la tomada de San Agustín de San Agustín de San Agustín de San Agustín a del Señor de la realidad de la Sagrada familia de Calvario de Guadalupe de Guadalupe de Muestra Señora del Rosario San Francisco de San Agustín de San Agustín de San Agustín de San Agustín Bueno, bienvenidos hermanos que son los equipados que nacieron en la ciencia de Trabacoque y el mundo que tiene ni un mes, el hermano que ha sido Santamón y el hermano Seguido para dar un abrazo a ustedes Maracabona, María Reina Bienvenidos, yo vamos a la ciencia de Trabacoque Santuario Contista del Maire Rinaldi Pondena Puro Nuevo Señor de los Mirados María de la Paz, el señor de la Paz, San Fernando Sant Juan Bosco Aquí, vean Están con él, representando Y ahora están los hermanos de Maús ¿Qué pasó con los hermanos de Maús? ¿Son de la diócesis de Trabacoque o no? Pequeñas comunidades ¿Dónde están? De pequeñas comunidades Ajá Todos los de la organización Lo de la Pastoral de la Salud ¿Quién anda? El Pastoral Social Ministro de la Salud Ministro de la Salud Ministro de la Salud Los de la Pastoral de Hospitalidad Y Acogida de la Palabra Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ese es el ministerio que estamos iniciando Entonces Ya que lo vamos a esperar Un ratito Lo vamos a poner Un ratito Santísimo Solo nos ponemos Un ratito Para que no Recibamos Vamos a ponerlo aquí Faltan unos dos minutitos todavía Vamos a esperar Un minutito El Santísimo nos va a esperar aquí Porque el Señor tiene todo el tiempo para nosotros Si es así Un minutito todavía El objetivo de este encuentro Es celebrar el año de la Y el año de la fe Estamos hablando De la presencia Del Señor Entre nosotros Tenemos la fe humana Y la fe divina La fe humana Cuando una persona Dice algo Que tenemos Propezamos Pero la fe divina Es mucho más profunda Porque es una fe Que no Molda No una fe Que no hay doble No una fe Que no hay duda Sino Es una entrega Porque es una presencia divina Que también Tenemos la presencia Que el Espíritu Santo De nosotros La que nos impulse Lo que nos quiere Esa fe Pero toda esta fe Lleva Hacia el amor Y la fe Y la fe De ese modo Con la caridad La entrega Hacia los demás Y la fe También nos lleva A cargar La luz Y cuando nosotros Nos acercamos a Dios Cuando vamos En ese proceso De organización Como ustedes lo llevan Que le decimos al Señor Señor aquí me viene Para hacer Tu voluntad O no le decimos Aquí soy Señor Y me compro La imposición Lo que le diga Pero hay veces El Señor Dice No, no quiero Que vayas a mencionar A ver No quiero Que de esta fe Dice A ver No quiero Que formine Nada Quiero que me Taten la Conzum Y nosotros No se nos Decide Eso no quería Hay veces Yo quiero Algo Para sobresalir Yo quiero Algo Para que me Miren Hay veces El Señor Nos pide Soportar Los unos Por los La familia El dolor La enfermedad Las dificultades El compartir Con los hermanos Enfernos O en un hogar Las dificultades Que hay veces Nos vinieron Estos problemas Nosotros Queríamos Diferentes Porque Este hijo En ese problema En droga El esposo La esposa Situaciones De tal vez De adultez Etcétera O tanto Procas O problemas De inicio De familiares Etcétera Eso no lo quería El Señor Pero por qué Eso Cómo lo asumo Por qué Mi vecino Cada que hay Lecciones Me gritan Me pidea Y me pisotea O por qué Yo me enojo Con el vecino Porque no es El mismo color Que yo Ese es Un problema Que tenemos En mi cara La verdad El fanatismo Dan El fanatismo Enfrutece a la persona Aunque sea religioso Enfrutece a la persona Y la lleva a ser Tonto útil No podemos ser Con nosotros Un divertido Dios Porque Dios Para eso Nos ha dado Inteligencia Y nos ha dado Corazón No nos quiere A ser brutos Nos quiere Personas Con capacidad Y decisión En la misma fe Sé lo que Le entrego Al Señor No simplemente Para donde va Y ser Para donde va Todo alguien Tenemos que ser Personas Con criterio Personas Con capacidad De pensar Nacional De decidir Y de entregar Una libertad Buena Desde el corazón Igual ¿Será que nosotros Podemos transformar A mi cara Ahora Podemos transformar A nuestro pueblo De nuestra nación Cientos cristianos Que riven la fe Y que no pelean Con nadie Hay veces Que ponen una pelea Con los que tienen Una fe De entre nosotros Porque vamos a parar Es que es tan mención La iglesia La va a defender Dios Y yo La va a defender El patrimonio Igual Lo fanatismo De ideología Es de esa cosa Hermano Cuánto nos ha quitado A nosotros Cuánto daño Nos ha hecho Porque no hemos Sabido vivir La fe Ni aceptar Ni tener al Señor Como el centro De nuestro corazón Lo tenemos en lado Por eso Nos vimos Medián Y nos dejamos Utilizar Muchas veces Eso es Se nos sigue Presentar Utilizando a Dios Las tentaciones De dominio Utilizar La palabra De Dios Satanás Que le dice El Señor Que le dice La Sagrada Escritura Que si tú te dirás De acá Él no va a permitir Que te propieses Sobre el cielo Utilizar La misma palabra De Dios Para contar A Dios Se usan Terminos Periciosos Nosotros Cuando aceptamos La fe Sabemos Dijerirla Sabemos Masticarla Saber Por qué Creemos Porque La fe No es De emoción La fe No puede Ser emoción La fe Tiene que ser La alegría De gozo Pero de personas Con su plena Capacidad Eso tenemos Que le dice Que le dice La santa Muchas gracias Ayer Tendremos La reunión Con su sacerdote Con los padres Con ustedes Le hemos entregado Material Bastante Soberable Reclámense Píganse Los Están Bastante Informados Sacerdotes Le estamos enviando Muchas documentaciones Para estar actualizadas De todo Para las pequeñas De pequeñas Comunidades Para la Educación Espiritual Documentos Sobre la fe Se les está Mando Y Capacidad Comunitario Cultural Juntos Con mi Educación Hemos visitado En el momento La visita Carmónica Le hemos Sugerido Ya las Alcas Donde hay La sugerencia Para mejorar Y superar Cosas Ya no Tienen Su espada Si no Se la han Leído Pregunte ¿Cómo? ¿Qué necesitamos Nosotros Superar O corregir Para poder Saber Que vamos Hacia adelante Pero si no Les dicen Oiga Esto no Sugerieron Esto no Sugerieron Porque Es de Codacatóquia Para que Les hicieran Una visita Carmónica Que sugerencia Porque nosotros Nos andamos Haciendo Un acto De 5 7 Páginas Para que Se la han De Salud Hay De Salud Para que También Tiene Una Tiene La De Desin Pero aquí Tenemos que Volar La Volvía También Con nosotros Pedir A Dios Nuestros padres También son humanos Y otra Pero Que Querían La Lucia Del Papa Los medios De comunicación Secretaria Detenamos De basura La Casa Hay Muitas Uniones Pero Y La Del Papa ¿Dónde Queda? ¿Por qué No Se Acepta La Opinión Del Papa Y Aceptarla De Una Asuntada Internacional Que Es La Person En Cristal Amo La Iglesia Y La Quiero De Verdad Y Porque Quiero La Iglesia También Pero Antes De Luis Se Le Día A Los 75 Anos Que Se Le Día A Los 75 Anos Que Renuncie Al Luis Que Es Un Pueblo Una Ciudad Un Departamento Y Ahora El Papa Que Es La Iglesia Inversal Entonces El Papa Dice Desde La Unidad Porque También La Fe Lleva La Unidad Y La La Es La Unidad Reconocer Mis Militaciones Y También Hay que Aferrarse Al Poder Si La Iglesia Es Escrito Porque Tengo Que Acaparar La Yo Si Este Córculo No Es Yo No Soy El Dueño Porque Tengo Que Aparar Acapar Al O Esta Pequeña Como Este Grupo Siempre Tenemos Que Estar Abiertos Hacia Nosotros De Que Hablamos Que Nos Nosotros Nosotros En el Tres No hay Un Para Renunciar Pero Él Tiene Derecho Y Además A él Nadie Le puede Exigir La Renuncia Tampoco Nadie Se la puede Decir Porque Es Y Tiene Su Autoridad Y Su Misión Tenta Entonces Por Encima De No Hay Una Otra Autoridad Humana Y Desde Cierto Mico Al Grupo De Renuncia De La Rafa Y Si El Espíritu Santo Lo Está Soplando Lo Que Está Enseñando A ver Que Tiene Que Hacer Es Que Nosotros No Tenemos Eso Creemos Que El Papa Es Conducido Por La Gracia Del Espíritu Santo Y La Mujer De la Iglesia Es 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 Porque Es Lo Que Dice El Papa Peregrano Que El Papa Se Va Cazar Que El Papa No Se Lo Hice Pero No Se No Sabe Lo Dice Pero ¿Qué De Person Como De Demasiado No No Es Así Bruno Pero ¿Qué Lo Dice La Iglesia A Que Nosotros Pertencemos Si Él Se Deja Conducido Por La Iglesia Si Él Se Deja Con Por Esa Casa De Dios Y Conduce Esa Con Iglesia Ya No Siendo Con Esa Capacidad De Conocir Yo Como Amo La Iglesia Tengo Que Apartarme Al Igual Que Con El Movista Para Que Cristo Crezca Para Que Iglesia Si El Papa Dice Me Voy A Orar Por Esta Iglesia Que Amo Tango Me Consalta La Oración Me Consalta La Oración Eso Es También Es 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 Tantas Cosas Que Pueden Venir Por Él Hay Muchos Documentos Que También Ambr 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 Hoy Hablamos De Dicenciados De Tantas Universidades Pero En la Fe Cada vez Nos Vamos En Universidad Cada vez Porque No no nos gusta la caquetez, no nos gusta la caquetez cuando se van a pasar para los niños no les gusta la charla, no quieren nada no quieren conformación entonces, ¿qué le está pasando? pensamos que la sabiduría y eso es Satanás que está arrasando no queremos cargar la cruz no queremos obedecer no queremos cederlo a ese cruz verdadero y entre más nosotros lo conozcamos más alabamos a la cruz y la cruz de la cruz de la cruz eso es esto, me lo quería decir también y luego estamos preparando también la asamblea de la cruz de la vecina este sábado son las asambleas sonales y el 2 de marzo es la asamblea diosesana en mi casa en la Universidad Católica en el propio consejo allí va a ser y allí va a ser consolidado el tercer pasillo tercer pasillo normal porque algunas palabras han pedido que por favor nosotros vamos más atrasados y hacia adelante otras nos están reclamando y entonces ¿qué vamos a hacer si nos pusieron la cruz de la cruz de la cruz? hagamos de bien y también comprendamos las que vamos a retrasar yo creo que ese también es el ser de iglesia ese también del sentido de que de comunión de comunidades de pastoral y vivamos hay algunas que de comunidades de comunidades que están preguntando grito al cielo porque en el tercer pasillo aparece una pregunta la diferencia entre política y politiquería algo y Dios no llora hermano ¿qué crees? ¿y por qué te duele que te pongan a que razones a que te den cuenta que tienes que pensar y no tienes que ser de un correo? ¿por qué te duele? hermano si queremos seguir el Señor viene el que nos va a gozar únicamente un correo y eso la alcanza y la alcanza y la alcanza ¿qué es lo que te doy? tómenla con un caldito con un consejo eso que queremos que ustedes si no nos sacudimos nosotros si no nos van a salir la verdad nuestros pastores ¿quién no lo va a hacer? los demás solamente nos van a hacer los compañeros ya para tibia pero la pobre la pobre que hagan es que el peño no te duele y eso es también cargar la luz y asumir el traslado que les necesitamos ante Jesús y el peristir a la boca vamos a hacer la renovación y pedir esa sanidad del corazón y esa disponibilidad de nuestro ser para poderlo adobar con todo y encontrar a nuestra persona amastrada para que va y nosotros repetimos en nuestro rol de nuestro ser la presencia de Dios en nuestro mundo que está necesitado y en el movimiento de Jesús de Dios aquí nos tiene cada uno de nosotros con nuestros defectos nuestros pecados nuestros errores pero solo a repetir que estamos doblando la rodilla le pedimos ese perdón y te abrimos el corazón y te decimos sí señor somos pecadores y somos personas sin fe aburridas de nuestra fe y damos también ese valor de reconocer nuestras incendias de los envirnos necesitamos y al riego de ti porque puedes la paz duele la salvación duele la sanación de nuestro corazón señor aquí nos viene señor ayúdanos para que cada motivo de cargar la luz sea un motivo de gozo que a mi vida y que la avanza hacia ahí ayúdanos señor a convertirnos nosotros que somos los líderes de nuestra comunidad de nuestras patologias a convertirnos y dar muestras de esas presencias a favor de nosotros y solamente y así podemos alcanzar a aquellos que no creen o a aquellos que duran de recibir la presencia señor aquí nos viene aquí nos viene y nos han llamado no porque somos santos no porque las sabemos todos sino porque somos músicos amados porque tu señor nos llama para llenar lo que viene porque tu señor quieres necesitas nuestros labios nuestros pies nuestros brazos para ir a todos para alabar por lo señor que alaba señor aquí nos viene y la señora esta comunidad muchos han venido desde lejos señor aquí nos viene son tus hijos ellos somos los padres de la buena nueva y la más es el padre que compartimos su sacerdote con sus hermanos esta prevenida para la iglesia pero sobre todo muchas cosas no las podrán decir solamente en la palabra que se está en su rosa en su corazón en su actitud llena tú sostienes acompáñanos a todos señor en este proceso de organización que llevamos en esta visión en el tiempo difícil que necesitamos más de testimonio y de palabras señor que cada día nos unamos a la cruz solamente teniendo la actitud es que se hace el día se hace llevar pero cuando nos apartamos de ti cuando cuando nos conectamos de ti porque nos volvemos lo suficiente que pensamos que solo nosotros lo podemos solucitar porque solo nosotros lo sabemos es cuando es cuando nos volvemos y se hambre señor es cuando nos vemos cuando estamos por el suelo lleno de sociedad pero tú siempre estás dispuesto a levantarnos y abrazarnos y a identificar y a limpiarnos señor tú no nos tienes hasta tu señor no te recuerdas de nosotros nos tiene la mano por el sucio que te enseñe aquí nos tienes señor te presentamos nuestra madre a lo cual todos nosotros pertenecemos que amamos y que nadie debemos que amamos por todo que es lo ser y ser consultores de una paz pero comenzando a vivir a nosotros para adquirir valores en el principio en el programa y en la casa en el producto en el trabajo que para transmitir es a otro que el señor está vivo que es el señor que ha necesitado que ha vencido a su cadena de la luz y que ha venido para liberarnos porque todos somos sus hijos y ha derramado su sangre para salvarlos señor Jesús míralos aquí estamos pidiendo las fuerzas necesarias para anunciar de placer vestido y al firmar de tu señor vencer vencer la creación confiando creyendo le dieron tu palabra pidiendo según tu palabra porque es una palabra donde viene eterno una palabra que sana una palabra que transforma una palabra que da vida y que me lleva hacia mí porque es el camino señor Jesús aquí está pidiendo que también entres entre tu corazón a lo mejor que es un corazón que está estimado estar estimado porque ha sido risociado porque ha sido purgrafado y como persona no se ha respetado la estabilidad y el poder pero señor sino el corazón será sanado y podremos perdonar y amar miren el señor transforma toda ese corazón duro lleno de ropa para que sea el corazón mi amor dejárame donde tú amigas donde tú pides señor para poder amar hacia nosotros para liderar la palabra de Santa Elena que no nos dejan ser felices y que tampoco nos dejan hacer felices a los demás señor entre nuestro corazón sanado señor también señor necesitamos la salud para seguir siendo testigos de ti para seguir la función del evangelio queremos que devuelvan la salud a aquellos hermanos que están enfermos porque ellos quieren ser testigos de ti señor quieren ser de dar testigos de que tú no vas a sanado pero sobre todo volver a gastar su salud y su vida para anunciar de aquí señor esos proyectos que tenemos con nuestra salud te los presentamos señor que no tenemos bien no te es más para ti no te es disponibilidad para anunciar de aquí para ser testigos de como en el lugar donde trabajemos muy importante que haya personas que ve o de fe personas van a lograr la vida en el posible porque tú estás con nosotros y tú pedirle para salvarnos a todos que seamos un medio ese instrumento para llevar a la vida para sanar esos corazones a los todos arrogantes soberbos frustrados esos corazones amados esos corazones que se sienten despreciados porque han sido trabajados señor que seamos un instrumento que sepamos sobre ir que sepamos llevar a la buena nueva y sobre todo por nuestro testimonio aquí lo que el señor pasa sobre tú cada uno de nosotros así como la sombra y el típico que tú pasaste por el caer curaba el inferno sanaba el inferno señor hoy que pasa a nuestro lado resitamos esa presencia esa presencia y que esa sombra sanen o difieren nuestra vida para que solamente tenga que estar aquí con todo nuestro ser y que amamos y venimos de ahí donde nos amamos de más donde está el cielo es donde está el cielo por el oh dios que en este sacramento abrigado nos dejas de tu neumonía y de tu pasión te pedimos nos concedas que le damos a todo los sagrados misterios de tu pueblo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu relación tú que eres reina por los siglos los siglos amén se voy a dar la vuelta hacia aquí para que si ustedes quieran se quiera en su brazo no se va a tirarlo porque siquiera no se quiera sentar y no se quiera también lo voy a hacer reinarás reinarás o reino oh reino y se creen a él. Rey de Jesús por siempre, Rey de su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la pasión. En nuestra patria, en nuestro suelo, y es de María la nación. Tú reinarás dulce esperanza, cuando llenas de placer, habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá también. Rey de Jesús por siempre, Rey de su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Rey de Jesús por siempre, en nuestro suelo, y de Dios, y de nuestra patria, en nuestro suelo, o Rey de Jesús, danos un sueño, en este valle de todo. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.